Cuando el bus donde se transportaban los integrantes de la agrupación de Giancarlo Centeno y Ronald Urbina transitaban por un sector cercano al puente Pumarejo de Barranquilla, un grupo de personas que manifestaban en el tramo vial violentó el vehículo para ingresar. En el hecho criminal robaron dinero en efectivos celulares, cuatro acordeones, tumbadoras y timbales, dejando a 13 integrantes de la agrupación sin herramientas de trabajo y al conductor del bus incomunicado. Por fortuna, el cantautor Giancarlo Centeno y el acordeonero Ronald Urbina no estaban en el vehículo, por lo que salieron ilesos de la situación. El cantante se pronunció la mañana de este 29 de junio en su cuenta de Instagram y bendijo a los autores del hecho donde no hubo heridos. Gracias a Dios que no pasó a mayores, no hubo heridos durante el atraco, solo eran 30 personas las que intimidaron a 13 de mis compañeros. La vida no tiene precio, por eso vale más que lo material, pero si deciden retractarse y devolver los instrumentos, pues se les agradece. ¿Para qué malvenderlos si es más rentable que pidan rescate por ellos y se les reconoce algo por su gesto, por la devolución de los mismos? Y si deciden no devolverlos, pues igual muchas gracias. Pero este no es el camino correcto para lograr obtener sin sacrificios algo en la vida y menos causando perjuicios a muchas familias que dependen de la labor de cada uno de mis muchachos. Señores del atraco, Dios los guíe, los restaure y les haga actuar como debe ser. Aquí les dejo un número en caso de que decidan devolver lo que hurtaron. 301-501-9516. Pedronel Martínez. Gracias. Jan Carlos Centeno espera que estas personas actúen de buena fe y regresen los instrumentos de su agrupación.